A Liam Payne se le alborota la hormona y se desnuda en pleno concierto, el joven cantante cumplió con su promesa y subió la temperatura durante un show en vivo. Liam Payne, ex integrante de One Direction se encuentra en pleno lanzamiento de sus primeros temas como solista, por lo cual se presentó durante el fin de semana en un festival de radio para promocionar su nueva faceta. Payne acaba de alcanzar el primer lugar de los charts más importantes de la música con su nuevo sencillo Strip That Down, tema que lanzó junto a la promesa de desnudarse si lograba el éxito que ahora tiene es por ello que el joven y sensual cantante demostró que tiene palabra, pues durante su presentación decidió cumplirle a sus fans y comenzó a desnudarse en pleno concierto. Lo cierto es que como muchas de sus seguidoras continúan siendo menores de edad, Liam prefirió guardar con postura y solo despojarse de las prendas superiores, mostrando su bien trabajado abdomen, sus tonificados brazos y sexys tatuajes. Escucha aquí el exitoso tema. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.